Estamos hablando de una mujer muy intrigante, misteriosa, Melania Trump. Y mi pregunta es la siguiente, ¿por qué todo el mundo está enfocado hacia esta mujer? ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué todos hablamos de ella? ¿Será para distraer el punto hacia Donald Trump? Importante tu comentario porque desde mi punto de vista uno tiene que conocer las estrategias comunicacionales del mundo entero y particularmente de lo que es Estados Unidos. Y evidentemente cuando Melania sale a la calle, se están fijando en el gesto, están analizando el lenguaje no verbal hasta el más mínimo detalle. Uno tiene que decir que claro, muchísima gente, millones de personas en el mundo se centran en eso y olvidan lo que está ocurriendo a nivel internacional con su marido, tanto en Siria como en Rusia, como en Corea del Norte y como que se está prácticamente ahora latente y estamos prácticamente a puertas de un ataque en todo lo que es la región de Corea del Norte. Todo lo que es Corea del Norte, exactamente. Entonces, evidentemente que hay parte de eso orquestado por los medios de comunicación masivos, donde se le da mucha importancia al detalle, a estas fotos desnudas que aparecen. Bueno, y a cuantas otras, bueno, digamos, historias de la familia de Melania Trump. Bueno, ella es eslava. Uno de los detalles que siempre uno tiene que recordar porque se dice que ella es arquitecta y diseñadora. Y en realidad, al menos de lo poco que hay a nivel de las, digamos, de las biografías, Melania no terminó arquitectura. Melania simplemente estudió un año arquitectura y después se salió. Según sus propios profesores, digamos, que le hicieron clases, ellas dicen que, bueno, se dieron cuenta que una mujer tan linda que iba a estar perdiendo el tiempo en clase cuando podía estar haciendo otras cosas, modelaje y otras cosas. Entonces, él entendió de ese punto de vista. Cristian, ¿tú sientes que ella ha sido la primera dama más cuestionada en todas las historias? Aparte, yo creo que de Jackie Kennedy, que claro, llamaba la atención por otras cosas, pero yo siento que nunca nadie había comentado tanto acerca de una primera dama como se hace ahora. Mira, eso lo vamos a ver en un tiempito más, pero de que, digamos, que cómo ha comenzado esta historia con Melania Trump es increíble. O sea, tanto comentario, quizás porque es muy bonita, quizás porque es muy envidiada también. Lleva mucho la atención. Y también siempre ese prejuicio que yo siempre me gusta asociar a la mujer linda con la tontera, etc., es una cabeza de pescado. Es una verdadera vergüenza pensar así, pero uno se da cuenta cómo ya el tratamiento en muchos medios de comunicación, digamos, del caso de Melania Trump, es como que se impuese tonta. Ahora, evidentemente... ¿Eso sería parte de la estrategia? Yo creo que puede ser una estrategia, porque existen tantas especulaciones, tantos comentarios sobre ella, sobre su vida, pero es por su actuar. Ella es una persona súper misteriosa, su mirada, sus movimientos. Ella es muy misteriosa. ¿Y no será que lo hace a propósito todo eso para que se crean todas estas especulaciones? Puede ser, pues. Sí, claro que sí. Para extraerlas, porque nadie anda así con la vida tan misteriosa. ¿Y la filtración de las fotos también podría haber sido parte de esta estrategia? Puede ser, porque, mira, uno tiene que pensar ahí con lo que tú decías, que, mira, todo lo que ella haga públicamente está controlado. Ella no es en este minuto, sobre todo desde que pasó a ser primera dama. Nada es al azar. Nada es al azar. Cristian, ¿no estaba también un poco mal asesorada en el sentido, o quizás también es con querer, cuando ella repitió o fue muy similar el discurso que hizo al que había hecho Michelle Obama? Entonces, ¿no será también que ahí es como para dejarla precisamente con esta imagen que tú dices de linda, pero quizás no tan inteligente, no tan capaz? Ahí yo creo que fue pésimamente mal asesorada. Por supuesto. Y el que le escribió el discurso a Melania Trump, repitiendo lo que había dicho Michelle Obama, presentó la renuncia. Y Donald Trump no se la aceptó, porque era una persona muy importante, bueno, para toda su maquinaria de publicidad y propaganda. Pero eso me hace ruido, porque debería haber defendido a su mujer. Efectivamente. Pero eso fue un error, digamos, garrafal. O sea, la dejó pésima. Sobre todo, ella no habla, digamos, no tiene un acento estadounidense, inglés, así fantástico. Entonces queda aún peor repitiendo lo que dijo Michelle Obama. No, y repitiendo más encima el discurso de una mujer tan querida como Michelle Obama. O sea, fue muy mal. Fue un error, fue un mal manejo y fue... Por eso, mira, quizás después de eso, el mensaje fue, usted va a estar en la... Digamos, no va a figurar mucho, porque ya, con lo que ella sola ya brilla por sí misma. Entonces, aparentemente... Hay que bajarle el perfil. Hay que bajarle el perfil. Yo ahí, Cristian, tengo una duda, porque yo te hablo desde el desconocimiento, conversábamos en comerciales, he estudiado harto, he observado las biografías. Eres nuestro experto acá en Melania. A mí me da la sensación de que ella, en buen chileno, no tiene un pelo de tonta. De que maneja y controla todo lo que quiere hacer. Y lo debatíamos ayer, y no sé si hay alguna teoría sobre esto, o me encuentran la razón, o comparten la idea. De que ella, incluso cuando aparece tras Donald Trump, cuando no aparece de la mano, cuando se ve como que la dejan atrás, a mí me da la sensación de que es algo tan bien estudiado por ella. Como cargar con el rol de víctima, que sabemos que en el mundo entero, tiene buenas ganancias. Yo comparto prácticamente todo lo que tú dices respecto a esto. Ella, primero, muy inteligente, muy hermosa. Una modelo que supo llegar donde muchas modelos quieren llegar. Es decir, a casarse con un super magnate. Qué mejor. Tener la vida, bueno, esa vida maravillosa. Después, llega a ser incluso primera dama de los Estados Unidos. Es decir, realmente, desde mi punto de vista, y compartiendo todo lo que tú dices, ella está en su cúspide, en lo que ella más, de alguna forma, quiso. Entonces, ponerla como una víctima, es parte de una estrategia comunicacional en gran medida. No tiene... Pero si pensemos en los lujos que tiene. Pensemos en todo lo que ella puede disfrutar. O sea, como víctima de qué. Pero, Cristian, quizás los medios la pusieron como víctima, y quizás ella no quería verse así. Porque los medios muestran cuando ella quedó atrás esa imagen. No, pero yo creo que también hay una comunicación no verbal, que es muy importante, que es la cara de ella, el cómo se viste, el cómo se ubica también, más allá del protocolo. Pero qué odio, si es la primera dama de Estados Unidos. Pero el poder puede manejar los medios, agarrándome las palabras de la Camila, en este caso, en este caso de Estados Unidos. Pero los medios controlan muchas cosas, pues. Muchísimas cosas. No, pero el poder, el poder marajero de Estados Unidos, manejar los medios y dar esa falta. Pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ahora, sea lo que sea, o sea, yo pienso que ella no es víctima de nada, pero aparece muchas veces como, claro, sobre todo en algunas medios, como una víctima. Sobre eso mismo te quiero plantear una cosa. Yo creo que a ella se le fue un poquito de las manos. Porque sí, yo creo que tienes razón, que ella soñaba con todo este palacio y todo este cuento de reina. Pero no es menor ser la señora de alguien tan odiado mundialmente como Donald Trump. Yo creo que también estás ahí hipotecando tu vida, tu seguridad y la de tu familia. Entonces, yo no sé si estaría tan feliz siendo en este segundo la primera dama de Estados Unidos. Sobre todo al lado de este personaje. O sea, bueno. O la víctima. Bueno, ahí están, claro, ahí están, bueno, lo que uno puede opinar. Porque son opiniones. Desde mi punto de vista, realmente no. Pienso que ella está feliz. Ella quiso esa vida. Tuvo un hijo con él. Exacto. Nunca pensó que se iba a la candidatura. Yo creo que sí. Lo deben haber conversado. Esto viene desde hace mucho. Yo creo que no conversa. No es que no... No fue un trabajo de un día para otro. No fue una trama seis meses. Sí, mira, me voy a presentar. No, esto es un trabajo de este personaje de hace mucho tiempo. Yo pienso que ella, o sea, no, ella no... O sea, mira, la han puesto incluso en una serie de humor. La pusieron como Rapunzel. ¿La sin? Digamos, claro. No, en un programa de Estados Unidos. La pusieron como Rapunzel, de alguna forma, pero sin el cabello largo. Ya, digamos, escondida en una torre, en la torre de Trump. Claro. Hicieron esa comparación. Lo cierto es que se da para mucho. O sea, esta primera dama da para conversar muchísimo de sus pasados, que su papá era del Partido Comunista, por cierto. Sí, pues. Ella es en China. Ella tiene un hermanastro que en un primer momento no la reconoció. Esas son cosas interesantes. De cómo también salió, siendo muy pequeña, de todo lo que... Ella nació siendo yugoslava, por cierto. Y, por cierto, mañana está de cumpleaños. Sí, pues. Sí, pues. Es súper taurina. Oye, son datos que son importantes. Y piensa la hija también de Donald Trump. Yo la sigo en Instagram. Y ella todo el rato se muestra muy feliz, siempre de punta en blanco, muy sonriente, con sus niños. Para mucho, por supuesto, la hija, la primera dama, más allá de la señora. Los hijos en la Casa Blanca. El Instagram de ella, si les gusta este tema, podrían seguir a la hija de Donald Trump, porque es como una miniserie. ¿Qué piensas tú de la hija de Donald Trump? ¿Crees que es más la primera dama, más que Melania en este momento? Mira, tiene roles distintos, complementarios. Ella es una empresaria que tiene una serie de actividades, siendo una de las principales herederas de todas las... Es como la regalada. ...de esta buena fortuna. Pero es una modelo también. Es modelo, es empresaria. Y en este minuto, mira, toda la familia Trump hoy día, lo que está ocurriendo, discúlpame con volver un poquito a Melania. Ella está, por ejemplo, en este minuto, en la torre, digamos, en Nueva York, viviendo. Y hay una tremenda polémica por el gasto que hay en cuidar a Melania con su hijo. Claro, gastos de seguridad. Son, de hecho, uno de los alcaldes de Nueva York ha pedido al gobierno, digamos, federal, que, bueno, que le devuelvan la plata de todo el gasto en cuidar. ¿Debido a qué? Debido a que todos los días prácticamente hay protestas contra Trump, contra ella, frente al edificio donde ella vive. Y en este sentido, con la hija también. Es decir, con la hija, que es esta modelo empresaria, también está siendo muy protegida debido a que, lamentablemente, para bien o para mal, se le ha hecho una publicidad tan mala a Donald Trump, como que si fuese, yo la otra vez lo he escuchado, lo peor que le ha ocurrido a la humanidad que haya salido el presidente de Estados Unidos. a la tierra. Yo creo que es una exageración, obviamente. Yo creo que está cercano a la familia. Los vecinos de Ivanka, de la hija de Donald Trump, también están todos reclamando ella que le arrienda la casa a un chileno. Tú lo sabes. Un caballero. ¿Hay rivalidad entre Ivanka y Melania? ¿Existe como este? Porque mucho se habla, justamente, a nivel de las personas, que parece que Ivanka es más primera dama, justamente. ¿Existe una rivalidad entre ellos? ¿Hay alguna teoría de que entre ellas hay una competencia, efectivamente? Porque Ivanka es la favorita del papá, no solamente la principal heredera, es la partner, la que le lleva a los negocios, la que se ve en el día a día. Mira, recordemos que Melania es la tercera mujer de Trump, ¿ya? Y al menos, según lo poco que uno puede, ha leído de estas cosas, no hay un mayor conflicto entre Ivanka y Melania. No existe ese conflicto, al menos aparentemente. ¿Por qué? Porque de alguna forma Ivanka está empoderada como la heredera. Sí. Entonces, que le haya llegado esta nueva mujer a la vida de su padre, bueno, su padre se va a feliz. No le va a afectar en todo lo que ella va a heredar y en todo lo bueno, como se está preparando para el futuro. ¿Tú dices que Melania se retiró un poco de estas labores y como que ella agachó el moño como se llamó al costado? Sí. Y eso, desde mi punto de vista, aunque uno puede hacer deducciones, sobre todo a partir de, bueno, de toda la impronta un poco machista que tiene Donald Trump de que Melania guardémosla un poco para que también no se mande quizá algún exabrupto, quizá no, por ejemplo, la otra vez. La subestiman mucho. Es que yo creo que no se la podía o no estaba preparada. O sea, me carga el prejuicio que existe si es linda es tonta. Pero yo creo que ella no es muy inteligente porque ya tenía el puesto de primera dama y podría haberlo aprovechado con la sociedad, haciendo iniciativas como lo hizo, como lo han hecho las primeras damas anteriores, la misma Michelle Obama y no lo hizo teniendo ese puesto ahí. ¿Por qué? Porque quizá no le daba de verdad a la cabeza y a la hija sí. Es que ahí viene, mira... Me carga hacer ese comentario, pero quizás de verdad... Ella viene de un mundo del modelaje donde la filantropía, la preocupación por la sociedad no es tema. Entonces, eso es lo que... Eso es distinto a Michelle Obama, a la misma Hillary Clinton, a las mismas, bueno, primeras damas que hemos tenido aquí en nuestro país que sí tienen una impronta mucha más social desde la partida. Hillary Clinton que también quería una carrera política. Efecto, claro. Claro. Entonces, uno se da cuenta que en realidad... Pero primero, yo no lo considero... Mira, quizá bajo ciertos parámetros uno puede decir que claro, esta modelo es una... Digamos, no le cruje mucho. Pero en realidad yo pienso que es inteligente porque ha logrado dentro de su... de su estructura, de su experiencia, de su vida, llegar a la cima del mundo entero. Exacto. Ahora, de que no se preocupa... vanidosa es propia de ella, pero de que no tiene esta impronta social, no aparece por ningún lado. Y no le da lo mismo a la sociedad. Y no aparece. O sea, más que no lee lo mismo, yo creo que sí se preocupa, pero no es tema de ella. No es tema de ella que está preocupado por la pobreza en Estados Unidos, los 50 millones de pobres que hay en Estados Unidos. La falta de género. Entonces... ¿Y cuál será el tema de ella? ¿No vendrá una remetida de Melania después? ¿Qué hace Melania? Porque no creo que vaya a estar dos años. Melania, sea lo que sea, porque tiene, las primeras damas tienen que tener un rol obvio y social y político. Yo creo que, mira, en estos primeros meses le están preparando la aparición pública. Yo creo. Pero ojo porque mejor hoy día como está. Mira, Donald Trump atacó Siria, está preparando ahora, atacó Afganistán, está preparando ahora aparentemente un ataque inminente contra Corea del Norte. Entonces, no es tiempo de que la mujer aparezca. No. ¿Ya? Públicamente. Entonces, se está especulando mucho, se está manejando mucho la información y desde mi punto de vista como es necesario que en algún momento de algo salga a la, digamos, a su, digamos, a tener una posición pública, política mucho más importante, le están preparando qué va a hacer, Melania. Pero en este minuto, con lo que está ocurriendo en el mundo, mejor guardadita y que no hable porque va a quedar en la escoba quizá muy pronto en todo lo que es Corea del Norte y quizá en otras partes. Entonces, Melania es una persona fantástica en el sentido de que se está hablando, o sea, te da para hablar muchísimo y quizá, como ustedes decían, en el futuro vaya a ser quizá una de las primeras damas más comentadas de la historia. Eso lo vamos a ver en un año más. Sobre todo por el marido. Vamos a ir comenzando. Vamos a ir comenzando. Vamos a ir a topar eso. vamos a ir a topar eso. Gracias.